Música Yo creo que lo importante es ver lo que significa hacer un espacio multicultural fundamentalmente centrar en el teatro pero que puede servir para múltiples actividades en un lugar como Pósito que es un barrio de máxima concentración urbana que en este momento no tiene desde el punto de vista público una sala y un lugar para desarrollar este tipo de actividades culturales que se pueden hacer acá esto comenzó con una ley que se hizo para la cual con respecto a un bien que era el Correo que era una casa vieja que no tenía ya utilidad entonces se pensó por parte de un grupo importante bueno, el grupo más importante desde el punto de vista teatral para nuestro país basta mencionar que el presidente era esta colarreta pero que participaron Álvaro Chan, Jaime Javits varios directores conocidos de teatro y actores con la idea de poder utilizar ese espacio y por el otro lado el aporte importante de España tomando en cuenta lo que significó Federico García Lorca para este país la ley es del 2008 la obra recién se pudo hacer en el 2010 porque hubo todo un proceso de licitación en el cual una asociación civil el Centro Cultural Camarín de los Positos del cual el presidente Tacolarreta presentó un proyecto y ese proyecto fue el ganador fue aprobado y consistía en la construcción de este edificio sabemos que las obras siempre llevan un poquito más de lo planteado al principio por las condiciones inflacionarias etcétera hasta que los problemas que tuvo España que se iniciaron en 2008-2009 pero que después repercutieron recién unos años después terminaron recortando los presupuestos asignados había una estimación de unos 3-4 millones de euros pero bueno no fue lo suficiente con un 80% de avance ya no se logra conseguir ese saldo que es prácticamente un millón de dólares porque quien lo ve de afuera piensa que esto es una cáscara vacía y esto está bastante está en realidad avanzado a un punto que sería un crimen no terminarlo este abandono causó mucha resistencia a nivel de barrio y eso es muy notorio porque en la medida en que nos empezaron a ver a nosotros entrar, salir volver a poner cartel poner las luces y sobre todo limpiar y sacar los lugares donde la gente se iba a dormir por ejemplo había gente y bueno yo creo que entre 6 y 8 meses nosotros podríamos estar habilitando esto en forma normal tenemos que además que por supuesto vamos a licitar la cantina es una cantina de dos pisos en un lugar privilegiado como es este y también obviamente el correo va a tener tiene de acuerdo a la ley tiene el derecho de ocupar un espacio yo creo que un lugar así se puede autofinanciar con una buena gestión en un lugar como este pero hay que tomar en cuenta que obviamente quien agarre la cantina va a pagar un cano y parte de los gastos comunes digamos también va a tener parte del correo este por su propia actividad entonces ya lo demás bueno serán las propias actividades que lo financian o no Y ya está.